Líder 4B, partieron. En la delantera Posa Onda, segunda Pelusa Líder. Por el centro Bajar a corta distancia, por fuera Chinche Pituco, Bajar pasó al primer lugar. Segundo Chinche Pituco, tercero por fuera San Forizado, cuarta Posa Onda. En el quinto queda por fuera Dos Cuerpos, Bella Garota. En el sexto por los palos, Pelusa Líder. Séptima fue una novela. Octavo lugar para Suigamble, noveno Rey Cordelio, décimo todos en el partidor. Último adivinado, ingresan a tierra derecha. Con Bajar en la delantera, segundo Chinche Pituco, el que a corta distancia, lo mismo hace San Forizado por fuera. Tres casi iguales, cuarta Posa Onda por el lado interior, quinta Bella Garota. Sexta fue una novela, séptima Pelusa Líder. Octavo Suigamble, 400 metros finales. Noveno Rey Cordelio, décimo todos en el partidor, último adivinado. Chinche Pituco pasó a la delantera, segundo San Forizado. Tercera Posa Onda, 200 metros finales. Pasa San Forizado por fuera, el primer lugar, segundo Chinche Pituco, el que reacciona por el centro. Tercera Posa Onda, esta a corta distancia por el lado interior, Chinche Pituco en la delantera. Segunda Posa Onda, tercero San Forizado, Pelusa Líder al tercer lugar. Posa Onda, sigue acortando distancia. Tocas iguales con Chinche Pituco, último metros y gana por los palos. Posa Onda, Chinche Pituco. El tercer lugar Pelusa Líder, cuarto San Forizado, quinta fue una novela. Sento todo en el partidor, séptima Bella Garota, octava Bajar. Noveno Rey Cordelio, último lugar es Suigamble y adivinado. Noveno Rey Cordelio, último lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!